El concurso internacional de fotoperiodismo Andréi Stenin, organizado por la Agencia de Información Internacional Rosilla Segotnia, busca apoyar a los fotógrafos principiantes y atraer el foco de la opinión pública hacia los problemas del fotoperiodismo moderno. En 2017, el concurso internacional de fotoperiodismo Andréi Stenin recibió 5.000 fotos de 76 países, que compitieron en cuatro categorías, noticias principales, deporte, mi planeta y retrato, un héroe de nuestro tiempo. La exposición de los ganadores del concurso Andréi Stenin comenzó una gira mundial en Moscú y por primera vez las obras de sus ganadores se expondrán en México. La Agencia de Noticias del Estado Mexicano, Notimex, ha sido la encargada de apoyar en el montaje de esta exposición, que podrá visitarse del 29 de noviembre al 12 de diciembre en el Centro de la Imagen en la Ciudad de México. En la muestra se presenta el trabajo de Jessica Espinosa Sánchez, fotoperiodista de Notimex, participante de la tercera edición del concurso internacional de fotoperiodismo Andréi Stenin.